Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de Tortora Games, el día de hoy estamos continuando con el jueguito, el jueguito, jueguito juegoso de Hextech Mayhem que habíamos pasado, o empezado a pasar en el episodio pasado, este... Por ahí subí un videito de cómo sacar el nivel de retador, voy a estar subiendo cada uno de los videos de cómo voy sacando el nivel o la calificación de retador en cada uno de los niveles, separados a la serie principal que básicamente es divertirnos y pasar el juego. Sin embargo voy a intentar conseguir la máxima calificación posible en ese sentido de hacerlo divertido, hacerlo rápido y todo, en lo que pasamos todo el juego, realmente van a ser relativamente pocos episodios porque está bastante rapidito el juego como tal. Y digo nada más para aclarar, por ahí en el episodio pasado hubo un comentario de un... 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 un comentario de un... de un viewer pues de un... de alguien que vio el video que se llama Rafael Luna que hizo un comentario muy atinado, muy atinado, y por mientras voy a empezar a hacer este... este... este nivel, pero hizo un comentario muy atinado porque yo había pensado que iba más... o sea que no había como signos de... en cuestión de... de... ay a ver, tiempo porque no puedo hablar. No había signos visuales que te indicaran cuándo lanzar bombas o algo así, pero ya él como puntualizó de manera muy buena, dijo que cada uno del... que más adelante, en niveles más adelante decían que... este... cada uno de los engranajes que ibas viendo, este... pues era una... una bomba, ¿no? un ritmo de bomba o algo así, entonces... pues básicamente... digo, hace mucho que no juego porque me fui de vacaciones. pero... como podemos ver... hay cabrón, hay cabrón, ya me... me tengo que volver a acostumbrar, ¿eh? que difícil ¡no! es que... también voy a... voy a poner un... voy a poner un cantador de... para que van todas las veces que me tardo en... en... en sacar el... el challenger porque... digo, yo he subido un videíto de como... siete minutos como tal, o sea, fue lo que realmente me tardé... en... en sacar el challenger, pero... o bueno, en... de acuerdo al video, pero realmente me tardé... muchísimo más... o sea, me tardé como... ¡ah! es que qué difícil es esto... este... me tardé como... me tardé como... ¿qué será? como una media hora en poder estar repitiendo el mismo nivel... sacándolo, sacándolo y sacándolo, entonces... pues bueno, por cuestiones de la historia vamos a... oro, oro no está mal... vamos a intentar concentrarnos en sacar... la mejor calificación sin presionarnos... y después en un video aparte vamos a... a... a sacar la máxima calificación... con un contador ahí, una voz para que sea en unidad de... más o menos cuantas veces tengo que repetir un nivel... ¡ah! es que tienes que repetir muchas veces el nivel, ¿eh? o sea... pero como quiera es un... 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 un videojuego, o sea... y allá vamos... relativamente divertido, ¿eh? nooo... es que qué difícil, es que... o sea... yo soy malo... o sea... se los juro que... se los juro que... eh... no... salte en lugar de hacerme por abajo... se los juro que estuve como... veinte minutos... no... como media hora intentando sacarlo... o sea... sin pedos... el nivel retador... y tenía que estar solamente dedicándome a eso, ¿eh? porque si no... o sea... no... si de por sí no puedo hablar... si de por sí no puedo hablar y... y grabar al mismo tiempo... porque soy medio imbécil... o sea... concentrarme... o sea... sí soy medio imbécil, pues... eh... hacer un ritmo que de por sí soy malo también para el ritmo... y... no... ¿ves? ¿qué es tuve esto? qué... 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 qué pena... ¿cómo... cómo voy a subir yo un vídeo? creo que mejor no me voy a esforzar en sacarlo como al... a la mejor que es la ubicación... o sea... me voy a enfocar en... pasar el nivel y no dar a pena... creo que es lo mejor que puedo hacer... porque... hijo humano... hijo dios... qué difícil es... y realmente... sí te tardas bastante... perdón... buen presentimiento... no... es que... es que... ok... de algo que... maybe sí puedo... de lo que sí puedo decir que me he dado cuenta es... eh... cuando... o sea... está el ritmo normal... o bueno... sí... ya... ya... está el ritmo normal, ¿no? el salto normal... la bomba... la bomba... eh... y el... y el... centón o el salto hacia abajo, ¿no? o el azote hacia abajo... ahora... este... hay ritmos ocultos... por ejemplo... cuando hay una... cuando hay una... cajita azul en el suelo... tienes que hacer un... un salto... tienes que hacer un salto... aunque... aunque no venga una flechita... este... indicada dentro del ritmo... una cajita por ejemplo... esas que están cerca de los... de los globos... este... necesitan un... un salto así... ¿lo vieron? los... este... lo... las alcantarillas... que tienen... fuck... las alcantarillas que tienen un brillito... o cualquier alcantarilla en general... requiere un... un salto hacia abajo... y... pues como ya... también indicó... el... persona... que puso el comentario... este... salte antes... es que además tiene que ser... con tiempo, ¿no? eh... los engranajes son una bomba... cada vez estoy jugando peor, ¿eh? cada vez estoy jugando... pero... horrible... vamos a intentar pasar... el tercer nivel... me voy a callar un poquito... para... para... para jugar lo mejor posible... oh bueno... ya no voy... lección 2... caos libre... descontrol... ok... ah... aquí nos van a enseñar que... que hay ritmos ocultos, ¿no? es que te lo juro... que yo cuando... los juguetes... indican que hay más oportunidades... de caos adicional... siempre que puedas... ok... si es lo que... yo me tardé media hora... descubriendo por mí solo... los engranes suelen indicar... buenos lugares... para lanzar una bomba... ahí está... ¿ves? y yo de imbécil... tirándome media hora... para poder entender... se los juro que me tiré media hora... repitiendo... y... y experimentando... e intentando... este... para poder hacer... el ritmo... fuck... me distraje... es que luego... pierdes el ritmo... pierdes el ritmo... y... es súper difícil... por lo agarrar... algo así, ¿no? disfruta... tan 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 tan... son varios saltos... hacia abajo... y allá vamos... con caliente... jajaja... casi lo saco bien... por ahora... nooo... es que esto está muy mal... es que esto es difícilísimo... eh... nooo... nooo... perdí el ritmo... y volví a terminar... apenitas... fuck... qué triste... al menos puedo sacar oro... please... es que es divertidísimo... o sea... como quiera esto es divertidísimo... el... el... el poder hacer el multitask... oro... bien... el poder hacer el multitask... esa plasticidad cerebral que tienes... para estar... haciendo diferentes cosas... al mismo tiempo... es increíble... la... el requerimiento que tiene... ojalá no te moleste... la cena... está lista... va a explotar... me tengo que callar... para concentrarme... atrápala... oh nooo... oye... venga... entrega especial... nooo... o sea... y se azotó en el lugar de... otra vez... otra vez... otra vez... atenta... música para mi soy... Dios... algo... algo que también... he notado... es que... te penalizan... si te equivocas en el ritmo... ya volví a acabar... y todo mal... te penalizan... si te equivocas en el ritmo... pero no se hace ritmos de más... mira... alcancé diamante y sin... sin... bueno no... si me concentré... en el... necesité... todo mi poder mental para... para dejar de hablar... controlar mi lengua... porque además de todo... a mí me encanta decir pendejadas... no... no... empecé mal... lo voy a intentar... que... venga... 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 no sé qué hace lo que no era maldita sea ya tenía todo el flow tenía con todo el flow algo que sí estaría súper bien es que dejarán cambiar los 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 controles porque si es medio difícil o sea si es medio medio nota no son tan intuitivos los 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 controles y si llegan a ser un poco difícil si llega a ser un poco difícil la verdad algo también importante es puedes hacer varias acciones al mismo tiempo entonces no es dependiente de y acabamos y acabamos creo que este vídeo también maestro mira guau pues bastante bien ya que lo vamos a dejar por aquí bastante bastante bien digo empecé bastante mal en los de acá arriba en dos oros un plata pero ya mira oro diamante maestro o sea es ir agarrando el ritmo ahí poquito a poquito pero no no quiero salir pero algo que es mira por ejemplo puedo ensamblar ya estas cosas estos son creo que skins de six como tal pero algo que es súper necesario creo yo es poder cambiar este los controles o sea porque son demasiado incómodos demasiado incómodos creo que si te dejaran cambiar los controles y los puedas configurar sería muchísimo más sencillo pero bueno no hay nada más que decir muchísimas gracias por ver el episodio y nos vemos en el siguiente vídeo